1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 Una pregunta mundial, todo el mundo se interroga No se sabe la respuesta, aún se aboga Pero yo no me voy a atar la soga Yo quiero ser rapero real No rapeo, hablando de droga Cheque, escucha que es drogadicción El rap y pop, escribir, esa es mi pasión Sentirme en mi casa humilde como una mansión Y a las 3 de la noche escribir una canción Para mí esa es mi droga Eso es lo que siento, eso es lo que es mi abogado Me dieron una temática, no sé si él piensa que yo soy drogadito Después te tocará conmigo papito Yo solo sigo hablando Mira que parcero, estoy aquí improvisando La droga que está en mí se llama música La suelto por la boca y se llama ya lírica Ellos dicen que el rap es tu adicción Con hipocresía, porque esta noche te voy a matar la clase Si tus rimas en la base son como los breves pases Los antifaces Hermanos yo te atrapo Sabes que es lo que pasa hermanos Siempre yo derrapo Yo soy un animal Te parto en la instrumental Estás la copia de Chapo y la lecheta de Escobar Ya no me jodas Hermano me incomodas Quieres saber por qué la rima fácil es la loba Porque las cosas fácilmente me incomodan Este es el que siempre fuma Y tú el que fuma por la moda No sé cómo sea Pero la lírica es la receta Te va a matar a estructurar Y de una forma completa Que eso en el vino te vuelve a aplastar En la receta Que me perdonen estos compases Va a matarte de forma completa Sabes por qué la talla no se aguanta en la receta Es que la fama pesa mucho Y la espalda incorrecta No, ahorita hablabas de Dari Dari Tranqui, ahorita hablabas de Dari Dari Soles el Kipanqui, ahorita hablabas de Dari Dari ¿Qué te pasa, papi? ¿Qué vas a decir? Dari 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 Dari, arriba la disciplina Por favor, no se ríe, que es muy triste Este rapero del grau y no de letrina A mí no me importa si tú bailas la gasolina Porque estás puro talento del pavimento Y gana el que solo te escupe las rifas Gana solo que escupe la rima Hablando del tema, Santos es un hijo de puta con lo de la gasolina Por favor, por favor, otro oponente que con este rimar bien no consigo Rimar conmigo no consigue porque no está a mi nivel Porque solo tiene clave cuando está en el papel Porque no me alcanza porque es el decibel Porque solo me alcanza al plato del papel Papel higiénico Porque lo público solo es mierda Lo que cansa no compuerta Esta es mi titere y lo cojo de cuerda Lo cojo de cuerda, hermano, la rai Yo si te hago esta noche freestyle Ey, no importa que yo venga, rai Yo te divoqué y rezar con el pillo de Boshline Boshline, olvíralo tú Shade, vives en el infierno Bienvenido, te presento a Belzebú Me presenta a Belzebú Con un trastorno lleno de borbo y metido en un iglú Sabes por qué, hermano, tora con mucha actitud Porque ni siquiera el diablo tiene más cuernos que tú ¿Cuernos de qué? Sí, yo no tengo novia Pero además que no vale nada La copian todos Ya parece fobia Ya que hablas de cuernos ¿Y qué dices tú? Este es un cuerno por la nalga Del Yepo al Chain para YouTube Esto es un destroce Mi nombre es Diego Fernando Y el peor para el que no me conoce Ya me robaste una batalla ¿Querés volverlo a hacer otra vez en mi cara, so canalla? Si para allá la verdad es la calidad Él no quiere robarte, quiere plantarte en la realidad A mí no me hables con esa integridad La batalla es aquí, plantarte en la realidad En la realidad le voy a decir algo a conciencia No te estoy prestando atención porque para mí no eres competencia No te tiro parcero sin usar la esencia Y realmente o te crees loco Te presento a la defensa A la defensa la verdad, la rima sale espesa No me ignoras que la locura se le sube a la cabeza Y sabes por qué la papa te sale tan espesa Es que la papa te difama Andas por naturaleza Ando por naturaleza y cual forma Fonda me la gano dejando raporos como tú muertos en cama Llama a tu mamá, lo tuyo no trama Esto aquí no te cae una buda que este gana Este gana también gana la realidad Esta noche la verdad yo le pongo a verbaje Desde cuando pisco a James está a hacer mucho rap Mejor lárgate de aquí, dedícate al modelaje Al modelaje para que veas No hables mierda fea Que con eso no pelea Y para que vea Que lo escuche todo el mundo Boom, bam, bye, bye, bye Represent Northside donde sea Díganme por qué tienen que hablar de youtuber Díganme por qué solo la fama Eso es lo que lo sube Díganme por qué la rima siempre las contube Ya este idiota tiene mucho ego Y lo bajo de su nube Y lo bajo de su nube